¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, todos hemos sido jóvenes, hemos tenido quizás una adolescencia en la cual nuestros padres, pues por el bien de nosotros, simplemente porque, digamos, están en otra onda, pues siempre nos han prohibido o permitido ciertas cosas. O sea, permitido, sí, que estudie, que te hagas todas las cosas bien. Prohibido, evidentemente, pues todo lo contrario, no beber, no fumar, no hacer esto, no hacer lo otro, tatuaje no, piercing no. No, pocos son los padres que te dicen, sí, sí, con 16, 18 años, sí, sí, hazte un tatuaje, sin problema, sí, sí, hazte, vente piercing, sin problema. Es lógico, ¿no? Pero bueno, vamos a ir viendo porque entiendo que Leonor y Sofía son personas de la realeza y que no pueden ir aquí, ¿no?, con un tatuaje, ¿no?, en plan la isla de las tentaciones. Pero bueno, entiendo que tiene que haber un término medio. Quizás hay sitios y zonas más íntimas, en la nalga o yo qué sé, o en el torso, que se ve menos, ¿no? Siempre y cuando, bueno, las ropas de las mujeres realmente en verano se suelen ver. Pero bueno, en algunas zonas que se ve a menos, que bueno, oye, un tatuajito pequeñito, aunque sea en el tobillo, ¿no? Yo qué sé, bueno, eso también se ve. En fin, mi gente, vamos a ver porque la Reina Leticia no está para nada de acuerdo con estas modernidades y sobre todo con este tipo de educación. Así que, mi gente, comenzamos y veremos en este vídeo las prohibiciones de la Reina Leticia a la infanta Sofía y a la princesa Leonor. Comenzamos. Bueno, como os decía antes, ¿no? Todos hemos sido jóvenes. Nuestros padres y familiares, pues nos han dicho, ¿no? Los más mayores, pues quizás esto no está bien, tal cual. Algunos padres son un poco más liberales, otros son un poco más restrictivos y, pues, se nos ha permitido o no ciertas cosas. O lo hemos hecho incluso ocultas, ¿no? Y aparecer con un piercing. Ya luego lo que sucediera después ya es otra, ya es harina de otro costal. Y, bueno, vamos a ver lo que le ha sucedido a la infanta Sofía que, bueno, el hecho de estar viviendo también fuera con esa libertad que no puede tener en España, que allí no la conocen, evidentemente allí, pues, o sea, la ves por la calle. De hecho, incluso al ser rubita y blanquita de piel, casi, casi pasa como una inglesa más, ¿no? No es algo que tú digas, ostras, eres española como poco. No, para nada. No, así que imaginaros, ¿no? Al final está viviendo allí una vida que no tenía aquí. Lo malo para ella será sufrir su regreso, su vuelta. El regreso a Palacio con otra vez las restricciones de la reina Leticia, de su madre. Bueno, la infanta Sofía se corta el pelo, se hace piercing y le han prohibido tatuarse. La infanta Sofía se salta todas las normas de Leticia, tampoco estudia... Entonces, hombre, tiene un motivo, ¿no? Lo de los estudios tiene un motivo, aunque, bueno, nunca es un motivo válido, pero, bueno, lo está pasando mal por el tema de los padres y tal. Y, bueno, se dice que está empeorando los estudios, tampoco es que no estudie. En fin. La infanta Sofía muestra una mayor similitud en rasgo con su hermano Felipe que con su madre... Con su padre Felipe, pone su hermano. Me queréis pillar, ¿eh? Bueno, a diferencia de la reina, quien era una destacada estudiante, el rey Felipe encontraba dificultades para mantenerse concentrado en sus estudios. Este patrón se repite en la siguiente generación con Leonor, quien obtiene excelentes calificaciones. Y Sofía, que genera preocupación en sus padres debido a su falta de atención y distracción, requiriendo la asistencia de profesores de estudio durante su educación secundaria. Vamos, no creo que esté teniendo problemas realmente, porque es quien es y seguramente estén muy encima de ella. Y le estarán dando clases particulares, seguro, en tal caso de que las necesitase, ¿no? Bueno, a pesar de los intentos de los reyes de proporcionar la misma educación a ambas hijas, se observan diferencias notables en sus caminos educativos. Mientras Leonor completó su bachillerato internacional en la UWC Atlantic College de Gales, Sofía seguirá este mismo camino, pero se omitirá la formación militar obligatoria para un jefe de Estado. Es verdad que esa diferencia es curiosa. Es verdad que también la diferencia es porque una va a ser la futura reina de España y la otra no. También es cierto que nunca se sabe qué puede pasar y que yo, en tal caso, hubiera decidido, ¿no? Oye, que la hagan las dos por si acaso, ¿no? Pero bueno, también hay que tener en cuenta la opinión de ellas, ¿no? Bueno, Sofía seguirá este mismo camino, pero se omitirá la formación militar, como decía, obligatoria para el jefe del Estado, ingresando directamente a la universidad. Además, la infanta tendrá la libertad de elegir la carrera que más le atraiga y estudiar un máster en el extranjero con la opción de no vivir en zarzuela y sin la obligación de casarse con alguien de la aristocracia. Yo estoy seguro que Sofía, que es la que, digamos, tiene más libertad habiendo vivido lo que está viviendo ahora mismo, en plan de que no tiene alguien detrás, vamos, no sé si tiene una escolta, pero bueno, lo máximo que tenga una escolta desde lejos mirándola, que la acompañe en plan con el taxi y poco más. Y yo dudo mucho que esté tan cotejada como si estuviera viviendo en España. Con lo cual, creo que de vivir encerrada, clausurada, con una madre, como ya sabéis, ¿no?, que está muy encima de las niñas para todo, a verse libre durante un año, dos años, tres años, el tiempo que está allí, realmente cuando regrese, yo estoy seguro que Infanta Sofía va a coger las maletas y va a decir, yo me voy por ahí de alquiler y listo, que para algo tiene su asignación, ¿no? Bueno, la Infanta Sofía se salta a todas las normas de Letizia, uno de los desafíos que enfrenta la reina Letizia con su hija menor es su enfoque en las relaciones personales en lugar de los estudios. Se rumorea que Sofía estaría enamorada de un compañero de clase siguiendo los pasos de su hermana Leonor en una historia de amor que, según fuentes cercanas a Arzuela, podría tener un curso diferente, ya que ambos son del mismo año y de Madrid. Bueno, yo en estas cosas, pero ya no solo con Sofía, sino incluso con Leonor, lo han hecho los propios padres, han elegido a quien él quiso, Felipe eligió a quien él quiso, no era de la realeza, y yo espero que estas dos niñas que han nacido, por suerte o por desgracia, en una familia real, espero que puedan elegir al novio que les dé la gana, novio o novia, porque estamos aquí hablando siempre de novio, de novio, de novio, y a lo mejor a alguna de las dos chicas le gustan las mujeres, ¿no? Que siempre se habla de novios, pero yo todavía no he visto que se haya dado un beso con nadie, ninguna de las dos. Bueno, se señala que Sofía enfrenta dificultades en clase debido a su falta de concentración, lo que preocupa a Leticia, quien desea que su hija priorice los estudios sobre las relaciones sentimentales en este momento, aunque ha recibido una educación y protocolos rigurosos a lo largo de los años. La infanta parece crecer, creer, perdón, experimentar con una identidad adolescente, habiéndose hecho un piercing en la oreja sin la autorización de su madre y optando por un corte de cabello más moderno. Hay que recordar que la reina Leticia no sería la primera vez que prueba ya varios... O sea, le gusta mucho la moda y ella también, recuerdo que hace no mucho, se cortó el pelo bastante así con... no sé si decir a capa o algo así, ¿no? Como que acaba en pico aquí en punta, ¿no? Y por detrás más cortito y se lo dejó bastante corto. Oye, es la moda, ¿no? Por si la has hecho tú, ¿cómo no lo va a hacer tu hija? Sin embargo, la solicitud de hacerse un tatuaje al alcanzar la mayoría de edad fue negada por los reyes, es decir, que a partir de 16 años uno puede ir con la autorización firmada de su padre, si no recuerdo mal, ¿eh? Creo que eso va así, con 16 años tú vas con una autorización. Es verdad que eso lo puedes hacer tú también, ¿no? Y inventártelo, pero bueno, en fin. Lo lógico que en un sitio de tatuaje, bueno, oye, dame el teléfono, hablo con ella y espero que sea ella, ¿no? La que realmente esté hablando con tu madre o con tu padre. En fin, parece que a pesar de la crianza y la instrucción, la infanta Sofía desafía las expectativas y busca ser un adolescente común en muchos aspectos. Bueno, siempre está también la opción de que diga, mamá, como me aprietes mucho, como me aprietes mucho, oye, abandono mi cargo de infanta y mi asignación y yo con mis estudios me labro mi futuro y que le den a esto y hago lo que me dé la gana. O sea, que en pleno siglo XXI que estemos ahí tan, bueno, este tipo de personas, ¿no? Que al final viven de la realeza, lo que hizo Harry. Vale, no me des asignación, ya me busco yo la vida. Y listo, ¿no? Y estáis viviendo la vida que le da la gana, donde le da la gana y sin que nadie le pueda recriminar nada. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. No sé qué os parece estas restricciones que siempre ha tenido tanto la infanta Sofía como la princesa en honor por parte de la reina Leticia. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Un saludo.